Historias y Crónicas Vallenata, con un especialista, el profesor Jairo Soto Hernández. Juancho Polo Valencia, un juglar sin contendor. La mañana calurosa de aquel 22 de julio de 1978, quedó por siempre en el imaginario de los habitantes de Fundación Magdalena, cuando Alicia, una de las nietas de Juancho Polo Valencia, trató de despertarlo para que se tomara el café Tinto Cerrero, con el que acostumbraba a enjuagarse la boca después de una larga parrata. Juancho Polo Valencia, el ídolo de todos, no respondió esta vez al llamado. Estaba inerte en la maca, donde se había echado a dormir luego de tocar la noche anterior en las fiestas patronales de Aracataca. Su cepelio se realizó en Fundación, aunque sus restos fueron trasladados varios años después a Santa Rosa de Lima, con regimiento a pocos minutos de allí. A Juancho Polo lo conocí en el negocio de calzado que mi tío Horacio Fernández del Águila, tenía en una de las aceras de la calle 30 de Barranquilla. Allí llegaba y se sentaba en uno de los asientos dispuestos para los clientes, y lo hacía para dedicarle versos y, ¿por qué no decirlo?, dedicarle también su borrachera a una triste morena de la vida alegre llamada Carmen. Lo recuerdo con su cara arrugada, el acordeón al hombro y casi siempre borracho, vestido con sus camisas de colorines, pantalones de terlenca y su sombrero echado hacia la derecha para ocultar la oreja incompleta, perdida en una de las muchas peleas callejeras que protagonizó. No evocaremos esas reyertas callejeras, sino aquellos enfrentamientos musicales de Juancho, por llamarlos de alguna manera, pues en realidad, sus ofensas e invitaciones a la confrontación nunca tuvieron respuesta de los acordeonistas guajiros y vallenatos a quienes iban dirigidas, pero quedaron como parte importante de la historia musical del Caribe y como verdaderas joyas de nuestra cultura. Iniciaremos con el tema, lo dice Juancho, una composición en aire de puya, en la cual reta a los otros juglares con ofensa, le llama a cobardes y autores de canto con contenidos vacíos y, como si esto fuera poco, lo sentencia cuando dice yo soy el hombre que puedo regañar a los otros hombres, con mi fama y mi renombre, ¡ay, a nadie le tengo miedo! Parece que hizo cajita, guacharaca y acordeón Parece que hizo cajita, guacharaca y acordeón Era la misma ilusión, lo que a mí no se me quita Ahí viene la viuda para acá, ya viene bailada de verdad Ahí viene la viuda para acá, ya viene esta puya de verdad Yo soy el hombre que puedo regañar a los otros hombres Yo soy el hombre que puedo regañar a los otros hombres Con mi fama y mi renombre, ¡ya a nadie le tengo miedo! Como ningún acordeonero respondió sus insultos, decidió hacerlo llamándolos por sus nombres de pila Entonces compuso la canción El Gallo de Punta Aguda dedicada al juglar magdalenense Pacho Rada A quien desafía diciéndole Soy el gallo que pica duro cuando sacudo mis alas Pachorrada, pachorrada, ya me voy con disimulo Pachorrada, pachorrada, ya encontraste el tuyo El gallo que más a cantar es que no me cante con tanta bulla El gallo que más a cantar es que no me cante con tanta bulla Recuerde que en la calle está un gallo de Punta Aguda Recuerde que en la calle está un gallo de Punta Aguda Toca, toca Juancho que van a escuchar Toca, toca Juancho que quieren bailar Juancho Polo, quien nació el 18 de septiembre de 1918 en Candelaria Corregimiento del Cerro de San Antonio al que llaman Caimán Grabó también la varita de San José Cuyo nombre corresponde a una planta parecida al lirio blanco Que según la tradición cristiana creció milagrosamente en el callado de José Como señal de que sería el padre de Jesús Juancho Polo se anuncia como el dueño de esta milagrosa vara Por eso, el que se meta conmigo que vea bien lo que va a hacer El que se meta conmigo tiene que saber cantar El que se meta conmigo que vea bien lo que va a hacer El que se meta conmigo que vea bien lo que va a hacer Luego, coge por su cuenta el pollo vallenato Luis Enrique Martínez A quien le dedica la canción El Pique En la cual, de manera directa le dice Luis Enrique, tú no tocas más que yo Ni cantas más que yo Luis Enrique, todavía te falta aire Luis Enrique, todavía te falta aire Tú vives desconfiado, me tienes la cotadilla Vuelve a hablar de María y no hay un cantor que me aguante Para probar que es cierto que no me gana Vamos a tocar o a parrón de a cualquier semana Para probar que yo soy un hombre serio Vamos a tocar a barro y pillo el primero El maestro Adolfo Echeverría En compañía del cantante Tomi Arrau Con el seudónimo de Don Abundio Lo parodiaban, imitando su voz Ellos grabaron varias canciones con ese estilo Entre otras, el hombre del sombrerito Y me robaron el sombrero Juancho Polo se molestó tanto por esas grabaciones Que les llamaba pobrecitos majaderos Como si fueran mujeres Y les compuso el tema, la crítica En donde aclara que quien canta No es Don Abundio Yo le canto a los muchachos Yo no sé por qué Algo que cae del fondo Yo no sé por qué Yo le canto a los muchachos Yo no sé por qué Algo que cae del fondo Yo no sé por qué Para que toditos sepan que no canta Don Abundio Para que toditos sepan que no canta Don Abundio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y remata señalándole de manera contundente para que le quede bien claro quién es el autor del insulto. Esta canción de ofensa te la manda Juanchito. Yo soy el huanchito polo que me merezco, es el renombre bien grande de acordeonista. Todos mis amigos saben que no respeto músicos ni profesores de la provincia. Todos mis amigos saben que no respeto músicos ni profesores de la provincia. ¡Suscríbete al canal! Nada más se oyen rumores por la ribera, lo digo pa' que lo sepan los provincianos, que yo sí soy el respeto del Matalena. Lo digo pa' que lo sepan los provincianos, que yo sí soy el respeto del Matalena. Una canción poco conocida de Juancho Polo es Más Allá del Bien y el Mal, en la cual explica la distancia entre su estilo y el de los otros jugulares, asumiéndose como un viejo sol, y les advierte a los demás acordeoneros que no se pongan a tirarle piedrecita a los rayitos del sol, ni le miren la cara porque les quita la vista, no sufran esa pena ni pasen ese dolor, y no te metas con el viejo sol que se va a morir tu tema, y no te acerques mucho porque te quemas, tú mismito te quemas con el resplandor, no te metas con ese viejo que conoce el mundo y la sabana. En tuvelo infinito y vengo bajando la loma, en tuvelo infinito y vengo bajando la loma, ustedes vienen tristes y apenas la van trepando, como granizo ya se vienen dejando, vienen frente a mí y vienen buscando a mi sombra. Y no se pongan a tirarle piedrecita a los rayitos del sol, ni le miren la cara porque les quita la vista, no sufran esa pena ni pasen ese dolor. De Juancho Polo se dice que cuando estaba bueno y sano era quietecito, no hablaba con nadie, pero con unos tragos en la cabeza, era pendenciero, contestatario, polémico, terco y hasta grosero. Pero eso sí, con el acordeón al pecho, cantando y tocando no tuvo rival, era dueño de un original estilo y un gran talento musical que le merecieron el título del respeto del Magdalena. Historias y Crónicas Vallenatas en Cardenal Noticias Con un especialista, el profesor Jairo Soto Hernández